Solo queremos respirar y vivir la vida El tiempo no se devuelve y se va enseguida Hoy tengo sentimientos, mientras siento atento Tanta tensión por dentro, a veces estoy muriendo Otras veces despierto, en el mismo desierto Trae el medicamento, para acabar con esto Esta agonía vacía, que vivimos tras días De días en días, de esperanza perdida Cosas que desmotivan, caminar es suicida No hay otra alternativa, si aún sigues con vida Hay una solución, para mi adaptación Tal es la condición, dentro de la población Alguna donación, cambiaría la acción Ayudaría mejor, para la fundación Están muriendo, y tú las puedes ayudar Necesitan un sustento, y tú las puedes ayudar ¿Y dónde están? Las manos quedan, y que ayudan a los que están pasando por tanto dolor Por esta enfermedad, el Parkinson no cura Pero se puede controlar